Esta es mi mirada, esta es mi pasión Esta es mi pasión, esta es mi pasión Esta es mi pasión, esta es mi pasión Esta es mi pasión, esta es mi pasión Pero perdiste ¡Suscríbete! 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 Gran Junsa de la Amistad de la Octava Es el Bando Rojo, ¿verdad? ¿Me confirmas? En la noche, a partir de las 10 de la noche Con los amigos del Bando Rojo Así que chicos, de rojo, ¿ah? Por favor De rojito, diablitos Ahí nos vemos entonces, amigos de Sechura Ya saben, mañana Gran Junsa de la Amistad de la Octava En Pinglo con Grau Por favor, no falta 10 de la noche Ahí estamos, Katy Jara y los Bando Amiceros Y aquí seguimos estallando Besos para todos ¿Qué viene? Melódico 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 ¡Vamos! Él quiere bailar, él quiere bailar. ¡Gerson quiere bailar! ¡Gerson quiere bailar! ¡Vamos, chico! Vamos a comenzar, entonces. ¡A ver! ¡Yupo! ¿Y cómo dice? A ver. ¡Buenos, chavos! ¡Voy a la señora Silla! Seguimos, seguimos. Seriedad, por favor, este domingo 8 de marzo, domingo 7 de marzo. ¡Voy! ¡No, no, 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 otro. No quiere bailar, no quiere bailar. ¿No te le gusta? ¡Ah! Hay en esa. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura este? ¿Allá sabe que ponga un reggaeton? Ah, es el reggaeton, perdí, perdí. Algo chiquito, ¿eh? Te pongo reggaeton, ya un reggaeton. ¿Reggaeton? A ver, a ver. Siga, siga Hola Aquí están en una pauta Pero Perreando Este, Carmelo, métale efecto Métale efecto Carmelo, ayúdame los efectos Métale tú Aquí ya no está Tú ayúdale Y vamos a bailar con todas las chicas Nos ponemos a bailar porque empieza la gozadera Ella quiere mayor, yo y macho Niñequita linda, me toca Tú no vienes, muy macho Ella quiere que le hagas sudar Ella quiere Vamos a darle Ella quiere Ella quiere Y aquí está linda Y si tú no quieres, voy barriando Ella quiere que le hagas sudar Ella quiere Vamos a darle Ella quiere Vamos a darle Seguimos bailando Y ahora Perreando Recién bueno Recién bueno Saludos para la gente de Trujillo, del Rico por venir Para Erika y su pequeño que nos están viendo Y todos mis amigos, hermanos musicales de la banda Mi Perú Y para los chicos también La fama La fama internacional Muchos besitos Katy y ahora que estamos en un super ensayo Vamos a darle Y ahora que estamos en un super ensayo Alba en tu camera Alba en tu camera Alba en tu camera Será tu naricita Será tu naricita Vamos a darle Vamos a darle ¿Hale? ¿Hale? ¿Hale ganado? ¡Carlita sí! ¡Imbécil! ¡Sí, carlita! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Pura de ese hombre! ¡Puera de ese hombre! ¡Puera de ese hombre! ¡Oh, Manini! ¡Ellente de esa hombre! ¡Que hier weren't y hell And Wash! ¡Puera de ese hombre! ¡ Niñitecta! ¡iacucarse! ¡Illente de esa mujer! Vamos a darle tú, pa, tú, ella quiere tú, pa, tú, vamos a darle tú, pa, tú. Ya, va nuevo, nuevo. Todo, todo. Ah, ya, así era. Todo, ¿no? Todo, todo, todo. Ya, vamos. Vamos, chicos. Ella quiere más, yo no le doy más. 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 Ella quiere que me haga sudar. Ella quiere tú, pa, tú. Vamos a darle tú, pa, tú. Ella quiere tú, pa, tú. Vamos a darle tú, pa, tú. Ella quiere más, yo no le doy más. Ella quiere más, yo no le doy más. vamos, vamos, vamos Se quedó con el ritmo en los niveles A nuevas huertas ya Aaaa'aah Mire, 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 mire Hala ¡Ajuela! Que se estuviera Ahora sí salió, se salió, ahora sí Ahora estoy viendo Yo Soy chumbo, soy yo Ay ma, ay ma, ay, ay ¿Cómo te dice? Que yo quiero más chumbo Ella quiere un chameh-Chome Y si tú no quieres, Soy Duarte Ella quierecificar a las sudas Ella quiere pu searched ¡Vamos a darle Kuu! Ella quiere pu Vamos a darle Kuu Ella quiere mayona Ella es vitalizadas, de vaca Y si tú no quieres, Soy Duarte Ella quiere pu Check Ella quiere pu Ella quiere flu Si tú no quieres, Soy Duarte ¡Vamos! Vamos al corte, ya al corte y a la alambada ¡Vamos! 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 ¡Vamos porque no tenemos que cambiar el paquete! ¡Ah! ¡Porque me estoy así! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tienes que cambiarle el paquete? O sea, tu paquete no sirve Ahí ya le están cambiando el paquete ¡Vamos! 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 No! ¡Vamos! No es de nuevo el corte ¡Oh! uno te va y si estoy marcando la velocidad que yo marco es el corte uno te va 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 ahora te va reggaeton 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 sueltalo DJ Carlitos 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 DJ Carlitos